Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar. La venganza será terrible. Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de Ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Un equipo que sigue adelante, aún después de perdida la fe. Como una cuadrilla de ateos, peregrinando en el camino de Santiago. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas. Nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en Acoruña, en el marco del Encuentro Mundial de Humoristas, etc. Y en la sala esta de A Fundación. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación del todo inmerecida a Patricio Barton. Lo mismo haremos a continuación con el artista antes llamado Guilespi. Un grupo de damas gallegas inaugura un busto de Guilespi en este mismo acto y en este mismo lugar. Me parece exagerado el gesto, pero lo agradezco. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la parte conceptual de este programa. Sí. Informando que hay allí una caja. De la cual en este momento están siendo extraídos mensajes que ustedes mismos han mandado para ser manipulados convenientemente. Sí. Allí pueden dejar también donaciones en metálico. Buenas, señor. Amenazas. Buenas intenciones. Advertencias, etc. Bueno, no sé cómo es el tema ahora que estamos fuera de la Argentina. Ajá. Ah, sí. La relación con la radio en tanto empresa. Porque yo hoy no me siento muy bien. Ah, que... Se quiere retirar. Y tengo... Me dijeron que tenía que hacer la función igual. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y sin embargo, creo que podría pasar parte de enfermo. Si hubiera estado en Buenos Aires... Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A mí me han dado en la empresa una monografía justamente acerca de cuál es el protocolo para inasistir. Bueno. Cuando usted desea faltar al trabajo, en realidad no es que lo desea. Sino cuando una causa de una fuerza mayor realmente le va a impedir asistir, usted puede llamar y decir, estoy enfermo. Sí, sí, pero no es cualquier excusa. En realidad... Pero si mandan a un médico, que me lo manden a Coruña, ¿me lo mandan de allá o puede ser de acá? Bueno, mire, yo le voy a explicar todo. Sí. Aquí los compañeros de la radio han editado esto que en realidad no viene de la dirección. Viene de... Viene de los compañeros. Claro. Escusas para no ir a trabajar. Eso es lo que queremos. ¿Cómo faltar al trabajo diciendo que uno está enfermo o algo? Bueno, no le digo. Y dice, bueno, tome en cuenta estos consejos para que, en fin, pueda tomarse el día libre. Y si usted, jefe, también escuche... Claro. Esto, porque le podrá servir para anticipar los movimientos de sus empleados. Ese es para el programa La Hora del Hortiva. La Hora del Hortiva, efectivamente. Lo que dice usted. Primero, cuando quiera faltar, siempre llama a tu jefe y dile que no vas a ir porque estás enfermo. No le envíes un e-mail. ¿Por qué? Y porque... Es mejor el llamado... Es mejor lo personal. Incluso hasta forzando un poco la voz. Sí. No me siento... Eso es demasiado. No me siento nada bien. A ver, yo era el jefe. Vamos a ensayar. Sí. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Señor Llorente? Efectivamente. Soy el empleado. ¿Cuál es su nombre? Willis. Jamás he oído ese nombre aquí. Debe ser un empleado de muy poca categoría. No me siento nada bien. Estoy muy mal de la voz. Bueno, inmediatamente le vamos a mandar un médico para ver si usted está mintiendo, señor mío. En realidad, no hay que llamar al jefe. A vos. Acá dice que sí. Porque trabaja en una empresa. ¿A quién llama? ¿El presidente de la empresa? No, pero llama al gerente, por ejemplo. A su jefe inmediato. A su jefe inmediato. Que dice, mirá que te van a descontar el día. Te dice. Bueno. Bueno. ¿Puedo decir algo? No. Sí. Yo estoy de acuerdo porque el empleado, todos nosotros que tenemos que trabajar, o muchos de nosotros que tienen que trabajar, están esclavizados, el trabajo, el trabajo, por 15 míseros días de vacaciones al año. Claro. Está muy bien que se tomen días. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, pero no es así. Bueno. No sea específico con la enfermedad. Claro, me siento mal. Oye, mirá, vos no sabés, me agarró la escarlatina y tengo un dolor acá. Usted no sabe, señor jefe, cómo me duele. No me puedo ni parar, no me puedo. Sí, lo que pasa, ¿sabe qué? Que hay malestares que no califican para inhabilitarlo ni ir al trabajo. Claro. Usted le dice. ¿Cuál enfermo tiene que estar? Claro. Por ejemplo. Si yo le digo, dígame usted si esto califica. Sí, a ver. Estoy un poco mareado. No sé, no, no. Vení igual a la cura. Vení a trabajar. Vení a trabajar. Trabajando se te pasa solo. Sí. Me duele la cabeza. Se me parte la cabeza. A mí también. A todos nosotros nos duele la cabeza. Estamos todos con dolor de cabeza. Vení. Me pica todo el cuerpo. Rasquese. Rasquese, pastichote. Por eso no voy a trabajar, señor. Bueno, no diga lo que tiene. ¿El seno me siento bien? No, no da un diagnóstico. Hay que dar un cuadro general, pero no. Ah, pero no, resulta que me duele aquí o allá. La intoxicación alimenticia, sin embargo, es la mejor excusa para estar enfermo. Me parece que es mejor. Esa es buena porque se pasa rápido. Hay unos autores que han escrito un libro sobre este asunto y consideran que la intoxicación alimenticia es lo mejor. Porque dice, incluso lo pueden haber visto hasta el último momento en la calle. Claro, perfectamente. Y usted puede tener esa enfermedad de un momento a otro. Claro, señor. Es de fácil recuperación y al día siguiente usted puede volver a trabajar, lo más chulo. Sí. Recuperado. Ya recuperado sin creencia y cómodo. Y ayer estaba tan enfermo y ahora te viene aquí y te está saltando. Bueno. Sí, porque me curé. Es que fue una intoxicación pasajera. Claro. Me duró 24 horas. Yo estuve, estoy en Coruña y me comí un pulpo de nueve tentáculos. Sí. Y me intoxiqué. Bueno. Aquí estoy. No publicite su mentira. No escriba, por ejemplo, en su blog, lo engañé a mi jefe para no ir a trabajar. A veces cree uno que nadie va a leer lo que aparece en internet o lo que le cuenta a sus amigos, pero sí. Entonces lo llama al jefe y le muestra, mire. No, no, usted tiene que publicar en Facebook tapado con la frazada, con un termómetro en la boca. Ahora bien, acá viene el asunto. Cuando usted llama y dice que está enfermo, la empresa le manda a un médico a su casa. Se manda para verificar. El médico policía. El médico, claro. Tiene el médico. Y porque a veces el tipo no está ni siquiera. No solo que no está enfermo, no está en su casa. Se fue, se fue a pasear. Se fue, se fue a pasear por ahí, qué sé yo. Sí, pero el médico no puede saber lo que pasa dentro del organismo. Puede ser muy genial como médico. Bueno, pero si usted no está, ¿qué? No hay manera. Si usted está, no hay problema. Se acuesta y se hace el enfermo. Le dice, me duele. ¿Qué le va a decir el médico? Me duele, me duele. Sí. En todo caso, igual ahí hay que tener un poco de actuación. Lo que conviene es hacerse reemplazar. ¿Cómo? Por un enfermo real. Por un primer, lo mejor es un enfermo real. ¿Y pero dónde lo saca? Puede ser en su propia casa o en la vecindad. Sí. Si alguna de las vecinas tiene al marido enfermo, le dice, señora, ¿no me prestaría un rato a su marido? Sí. Eso es solidaridad, señor. Claro, porque vienen de la empresa a ver si yo estoy enfermo, dígale que se acuesta en la cama. Total, ni entiende lo que se le dice. Pero cómo, viene a buscar un empleado de 30 años y encuentra uno de 80 en la cama. Y vio lo mal que estoy, le dice. De un día para el otro, envejecí 79 años. Además, aprovechan todos al enfermo del barrio. Lo usan todos. Lo usan y llaman. Se volvió a enfermar Oscar. Listo. Y se empiezan a difundir la noticia entre todos. Ahora, hay médicos que son suspicados. Claro. Y vienen y empiezan a tantearle. Claro, porque sospechan que me tiran. Claro. Y dice, ¿y acá le duele? Sí, dice usted. Sí. Entonces, después le tocan varios otros lugares. Después, repiten el lugar donde a usted le dolió. Y dice, ¿y acá? Como si fuera otro. Sí, sí. Y usted dice, no, ahí no. ¿Cómo? Salta el médico ahí y le saca una foto. Bueno, se me pasó, le dice. Ahora me duele más acá. Ahora me dice, es un dolor semoviente. Sí. Anda de un lado para otro como zapallo en carro. Hay dolores. Se lo digo como médico. ¿Usted es médico? No, soy soberbio. Ah. No, bueno, bueno, bueno. Ahí, por ejemplo, a usted le pica. A mí me pica mucho. Bueno, y usted se va a rascar a donde le pica. Claro, sí, sí. Y resulta ineficaz el rascado. Le sigue picando. Claro, sí, es verdad. Y entonces usted ya, desesperado, empieza a buscar rascarse en otro lado para que le deje de picar aquí. Sí, sí. Puede ser eso, sí. Puede ser eso. A veces usted se rasca en un lugar y le deja de picar en otro. Pero uno no sabe. Y entonces hay ahí, uno empieza a rascarse de distintas maneras. Pero es real que el cuerpo humano no está preparado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va un gusto? ¿Cómo le va? Igualmente. La verdad que es un gusto tenerlo hoy y esta noche aquí. Es un placer estar en tu programa. Un médico tan prestigioso. Lamentablemente nuestro conductor, el doctor Scassani, ha dado parte al enfermo. No ha podido venir. El que ha dado parte al enfermo es Luis Piedraíta. Sí. Que ayer nos acompañó y hoy, lamentablemente, ha llamado diciendo que le duele acá. Pero si yo lo vi que estaba en el Teatro Colón, acá no más. Sí, rascándose contra la pared. Sí. Bueno, ¿qué decía usted? No, yo digo que el cuerpo humano no está preparado para que le pique en dos lugares a la vez. No me diga. Vio que nadie tiene la experiencia de que le pique en dos lugares a la vez. Ahora no recuerdo, pero puede pasar. No, no. No le puede picar el codo y la oreja en el mismo momento. Le pica primero una cosa y después la otra. Y digo yo, para ser... La verdad que es genial que haya estudiado medicina para... Sí, la verdad. Lo felicitamos, no solo por lo que acaba de decirnos, sino por toda su carrera. Bueno, muchas gracias, la verdad que... Hemos leído su libro, Cómo rascarse para adentro. Sí, sí. ¿Leyó el tomo uno o el dos? No sabía que había dos, así que debe ser el segundo. ¿Cómo es esto de hacerse rascar uno por otro? Porque veo que nunca el comedido acierta con el lugar donde a uno le pica. No, no. A uno le pica la espalda, pongamos por caso, doctor. No, disculpen mi ignorancia. No, no, dígalo. Estoy en reemplazo del conductor de estos. Bueno, sí. A uno le pica la espalda y como no puede llegar con las manos... Sí, pide. Bueno, pide, puede ser a su señora esposa. Está bien. Su novia. No, mi novia no, señor. Yo no quiero que usted tome esto como una intromisión en su intimidad. Usted puede hacerse rascar por quien quiere. Sí, sí, desde luego. Pero el caso es que usted le da algún tipo de indicación. A ver, rascar. A ver un poquito... No, más abajo y pasa de largo. Sí, sí. No, 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 más arriba y... No, todavía más arriba, pasa. Ahí, 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 ahí. Ahí, pero más a la derecha. Y no aciertan nunca. ¿Por qué razón? Bueno, porque el mismo rascado expande el picor hacia otra zona. Esto lo estudié en otro máster. Para mí no es verdad, porque cuando uno se rasca, uno sí en boca, en esos casos. Sí, pero ¿por qué? Porque es la misma terminación nerviosa. El dedo, el dedo rascador, pongámoslo, vamos a denominar... No, señor, por el que se rasca. Sí. Es la misma terminación. Si usted lo remonta, llega al punto del picor. ¿Cómo? Usted se rasca. Quiere decir que hay un nervio... Un nervio que es el mismo. Ah, usted dice cuando usted se rasca. Cuando se rasca, usted mismo. Se rasca usted mismo. Tiene una conexión entre el dedo, pongamos este, o el que sea, ¿no? Sí, sí, señor. La terminación nerviosa que sea. ¿Cuántas hay terminación nerviosa? ¿Quince? ¿Doce? Pongamos por caso. Bueno. La verdad que es genial que se haya recibido. Bueno, pero estamos hablando igualmente de cómo justificar una inasistencia al trabajo. ¿De qué hablábamos? Ah, de la visita del médico. Que es en este caso un dudador de la rectitud ajena. Sí. Va a ver si usted efectivamente está enfermo o si por el contrario quiere timar a la empresa. Usted sabe que todos los obreros no hacen otra cosa que aprovecharse de sus empleadores. Sí, sí. Lo había leído en alguna plataforma política. Sí, así es. De derecha. Al día siguiente, usted faltó. Sí. Al día siguiente no vaya bronceado o con ropa nueva. No, no, no. No. Tiene que ir, no exagere tampoco, ¿eh? Porque hay gente que va renqueando, por ejemplo. Sí, claro, claro. Buen día. No, no, hay que ir un poquito más apagado que lo normal. Apagado, ahí está. Apagado. A ver, vamos a ensayar. Sí. Yo era un compañero, no el jefe necesariamente. Éramos compañeros olfa de la empresa. Son como compañeros de la oficina. Sí, sí. Hola, hola, muchachos. Buen día. ¿Qué? Hola, hola. ¿Qué? Vamos a hablar. ¿Por qué hablas así? ¿Qué te pasa? ¿Nunca hablaste así? Estoy un poco, no, todavía estoy un poco caído. Ayer no viniste, ¿no? No, estuve muy enfermo. ¿Fue el médico? Sí, vino el médico. Para mí que es el problema de cuerdas vocales. No. Es raro que hables así, ¿eh? Sí, porque... No, porque estoy un poco caído, pero allá me... Estuvimos hablando con el señor Gandolfo. ¿De qué hablaron? Y nos llamó la atención que te enfermaras tan de golpe. Justo que teníamos el balance. Estamos hasta acá de trabajo. Sí, sí, tuvimos que hacer... ¿Hasta acá? ¿Hasta dónde? Hasta acá. Tuvo una intoxicación... Perdón. Y bueno, ahora igual me estoy reponiendo. Bueno, dejámoslo trabajar tranquilo. No se preocupen. No se preocupen, me estoy reponiendo. Elijo un martes o un miércoles para faltar. ¿Por qué? Es mejor. Porque queda peor si... Claro, bueno, un lunes todos sospechan. Claro. Este se quedó... Sábado, domingo. En Albacete. O si es el viernes, este se fue a Albacete. Otras cosas. Hay que tener bien en claro qué enfermedad vas a fingir. Sí, de qué. Claro, porque por ahí venís agarrándote una pierna y al rato volvés a la misma oficina agarrándote la otra. Claro, claro. Borrengando de la otra. Tenés que saber. Lo ideal es algo que te incapacite para cumplir con tus responsabilidades pero no tan serio como para que te lleven a un hospital. Un refrío, un resfriado. Pero asegúrate de conocer los síntomas que quiere fingir. Claro. ¿En cuál va a ser hincapié? Porque, por ejemplo, usted puede provocarse también. Yo mismo. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va? ¿Usted quién es? Yo trabajo en la oficina. ¿No me conocían? ¿Sos nuevo? Sí, Mocrasas, el griego. Ah, ¿qué tal, Mocrasas? ¿Sos nuevo y ya faltaste? Yo siento síntomas que estoy enfermo, por ejemplo, ahora. Ah, ¿te querés retirar? Sí, sí, me quisiera ir un rato antes. Dado que salimos a las 6 de la tarde, me gustaría retirar. Yo soy el médico de la empresa. Bueno. En verdad, soy el médico suplente porque faltó el titular. Se sentía mal. Qué raro, junto hoy viernes. Sí, el doctor Albacete no vino. Bueno, dice, cuando tengas síntomas, empieza a decir que lo sientes el día anterior. Ah, claro. Te vas preparando. Te vas preparando. No, muchachos, no me siento nada bien hoy. Ah, ¿querés irte? No, prefiero mañana. Dice, sí, finge estar muy cansado y lento el día anterior. Sí, a usted le va a costar. Empieza a hablar de un ligero dolor de cabeza y al otro día, todo, sí, yo lo vi ayer, estaba la miseria. Sí, sí, y lo lento que estaba. Sí, ahora, no hay que ir muy lejos, no hay que fingir desmayo, por ejemplo. No, 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 el desmayo no, no se finge, no. No, porque es difícil volver del desmayo para la actuación, ¿no? Ah, sí. Cuando la gente que estudia actuación en las academias, ¿cómo le va? Soy el doctor, soy Raúl Serrano. ¿Cómo le va? Ah, usted sí. Sí, yo les enseño, yo tengo una escuela y les enseño, hay toda una cátedra de desmayos. Claro, bueno. Y otra cosa es un desmayo que un ensayo de la muerte. Ah, qué bien, muy bien. La última materia en todas las academias de teatro es desmayo. Exactamente. Y les enseño a las actrices, especialmente a las damas, pero también a los actores a desmayarse. Que tengan una técnica. Claro, incluso si no son actores, no llegan a triunfar como actores, les sirva para la vida. Bueno, no, bueno, bueno. Claro, ¿quién no tiene que fingir un desmayo? Bueno, eso no lo sabe. Además, cuando uno se sabe desmayar bien, le digo como un maestro de teatro, ¿no? Se hace como adicto al desmayo. Bueno, es que no, no, pero no. Pero sale tan bien el desmayo que uno se desmaya cada rato. Pero es un papel. Por ejemplo, viene uno y le da una noticia sorpresiva. Chao. Chao, ¿qué? Estoy saludando al presidente del Encuentro Mundial. No, no, señor. Les pido, por favor, que se concentre en esto. ¿Por qué? Tampoco se trata de sobreactuar el desmayo. Hay obras. No, es lo peor que puede hacer este en teatro o en oficina, donde sea. Ese llevarse la mano a la frente, así. Y dice, ¡ay! Me desmayo. Y se va acomodando en el sur. No. Y por más buen actor que usted sea el mejor desmayador, el mejor desmayado, en verdad, tampoco tiene que hacer hablar de eso. Porque hay obras que no meritan desmayo. No tienen ningún desmayo. Bueno, sin embargo, las puestas que hago yo... ¿Todas tienen desmayos? ...abundan en desmayos. ¿Pero usted qué? ¿Cuántos desmayos tiene por obra? No menos de dos por acto. ¿Dos por acto? Sí, sí. Si el guión no está escrito. El guión no tiene un desmayo. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Alberto. Alberto. Me desmayo. No puede ser. Qué coincidencia. Flop. Y me desmayo. ¿No le parece? No, no me parece, porque tiene que seguir el drama. El guión no dice el desmayo. Bueno, en todo caso estamos hablando de personas que van a faltar. Empieza a decir, ya se lo dije, refresca tu memoria. Tú has estado enfermo antes y la gente lo notó. Piensa en cómo te sentiste y cómo lo notaron los demás. E intenta reproducir estos síntomas y canaliza ese sentimiento. Esto es actuación. Claro, sí. Actuación que, ¿cómo le va? Soy otra vez serrano. Yo enseño también a desmayarme, a desmayarse, o a estar enfermo. A actuar en una enfermedad. Estamos... La dama de las camellas, por ejemplo. Sí. Y ahí tiene la mina que está enferma, como es Margarita Gautier. Está enferma, está enferma. Y yo hago seminarios para hacer Margarita Gautier. Sí. Y las chicas... Sí. ¡Oh! Bueno. Eso no está bien. Gente que hace Margarita Gautier y exagera. Claro, claro, claro. ¡Oh! No, bueno, tampoco tanto. Parece mentira. No. No. Ni agrega todo ese texto. Tiene que ser una tisis... Controlada, mediana. Delicada, delicada. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, no. El desmayo sucede. No, no. Sí, sí. A ver, alguno puede decir, creo que estoy por desmayar. ¿Vio que los desmayados dicen? Sí, sí, sí. Esa frase la dicen. Es este atro semimontado el que hacemos. Bien. Después, empalidecer el rostro artificialmente. Usted se compra. Talco. Maquillaje corrector de ojeras. Sí, sí, sí. Y verde. No, no, no. Parece un alienígeno. Por favor. El avispón verde. Walking Dead. Sí, sí. Por favor. Se pasó con el maquillaje. No, no tanto. Asegúrate de saber aplicar el maquillaje de forma efectiva, porque si se da cuenta tu jefe de que venís maquillado... Además, vio que el maquillaje tiene olor. Sí, qué tal. Bueno, eso puede ser el olor a enfermo también. No, no. Huele a polvo. Ajá. Sí, no vio que tiene ese olor. ¿Qué olor tiene el polvo? No hay un olor a polvo. Sí, pero al polvo de maquillaje tiene un olor. ¿Cómo se llama la cosa, esa peluda que se pone...? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Quién me llama? Eso peludo. El cisne, ¿no se llama? Sí, un cisne. No sé si aquí se llama así. Es para aplicarse polvo. Sí. Pero ese es el polvo, no el corrector. Claro. Claro. Miren, le voy a mostrar. Sí, ¿usted tiene un corrector? Sí. Este es el corrector. ¿Este? Parecía un cisne. Sí. Bien. Puede fingir también. Si estás maquillado, evita que te toquen. Sí. Claro. Claro. Puede hacerlo. ¿Le queda toda la marca? No, le conviene ya cuando entra a trabajar en una empresa fingir que a usted le molesta que lo toquen. A mí no me toque, no me toque, no me toque. O sea, previendo que un día... Previendo que un día va a faltar. Va a tener que maquillarse para fingir una enfermedad y lo van a tocar. Y les va a quedar el dedo lleno de polvo. Bueno, sí. Pero tampoco, digamos, decir, no querré que lo toquen. Quizás usted no pasa el examen para que lo tomen en el trabajo. Porque es una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Hay exámenes para entrar a este trabajo? Por supuesto. Usted tiene que aprobar el psicofísico. Sí, sí. Yo lo di. Soy Mocrasas, el griego. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le hicieron el psicofísico? Sí, lo aprobó. ¿Lo di con las mejores calificaciones? Me saqué 10. No, no tiene nota. No, claro. El psicofísico para la pileta del club, para la piscina. Sí. Vigo que antes de meterte, te revisan. No, eso es una revisación. No, en el club que voy yo te hacen todo el psicofísico completo. Pero qué, ¿hay un psicólogo? Hay psicólogo, ahí te hacen una tomografía. ¿Para qué? Antes venía y te revisaban entre los dedos y chau. Y sí, y sí. ¿Y ahora qué? Y ahora no. Psicofísico, a ver, dice, dibujen un mexicano andando en bicicleta. No, no. No, no. No, no. No es así. No, por favor. No le toman eso. Se hace, hacemos el, yo hago la revisación médica en pileta en el natatorio. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Por favor, ingresen al consultorio. Bañados, duchados. Bañado y sin fiesta. Desnudos. Sí, sí. Buenas preguntas. Y húmedos. No hace falta que sirve. Bueno, me está pidiendo demasiado. No, no, le pido. No mojado chorreando, puede decir. Ah. Se seca un poquito después de la ducha. Para ver cómo me sienta el agua. No, no importa eso. Si quiere viene directamente seco, pero tiene que estar duchado. Bueno, acá le voy a hacer el buco dental, es lo primero que vamos a hacer. ¿Por qué? Hacemos el pédico. ¿Qué tiene que ver? ¿A quién? ¿Qué hacen? ¿En la pileta? No, señor. El examen pédico. Dedo por dedo. Y el mundo acabará ciego. Pensé que tendrían algún aparato o algo. Y después, bueno, quizás, si todo eso está bien, va. Y si tenemos dudas, vamos a... Bueno, no tengo ningún problema. Mire el pie. ¿Qué le parece? Sí. ¿Usted está desnudo? Sí, porque eso que dice ahí... O me parece. Estoy desnudo. Sí, claro. Si dijo que me desnudara. No, no, está bien. Mire el pie. Sí, ahora no entiendo si o no tiene dedos o los tiene todos pegados. ¿Cómo es? No, porque venía, tengo calor, venía con una zapatilla botinada. Sí, claro, pero esto se la pelmazó todo, señor. Pero tiene todos los dedos uno sobre el otro. Claro, o sea, pelmazó. No podemos dejar... Justo entraba yo en el... Siempre vengo a las revisaciones médicas a fiscalizar las personas médicas. Soy el doctor Bedoya. ¿Cómo estás? Hola, Bedoya. Soy vicepresidente acá del club. ¿Cómo le va? Igual no hacía falta que se desnudara usted. Para estar a todo. Sí, te digo. ¿Me puedo sentar en esta silla? Sí, viejo. Por favor. Déjela de mimbre para otro. Vaya a la... ¿Te acuerdas? La otra tarde me la llevé sin querer a la oficina. No, no, no. Tengo... Sí, lo que pasa es que yo transpiro mucho y dado que la temperatura es... Ah, no es que se duchó, vino húmedo así. No, estoy transpirado y se me pegaron los dedos ahora momentáneamente, pero... Claro. Y bueno, pero así no puede ingresar al natatorio, imagínense. Sí. Acá, en este natatorio, vienen personas muy calificadas. Con este nivel de sudor, no se puede... Tiene el litro y medio más o menos de sudor. No, no, es que me pongo nervioso y transpiro, transpiro, transpiro. Bueno, sí, yo compré. Bueno, retírese. No apto. Bueno, y con respecto a la oficina, también puede fingir mareos. Sí, pero usted no me dejó con el mareo, no me dijo que me quedara trabajando. Yo le dije, estoy mareado. Bueno, pero mareado ya al punto de caer. Ah. Ahí sí. Sí, sí, sí. Finge que pierdes el equilibrio y agárrate de tu superior, por ejemplo. Claro, se va agarrando. Sí. Cuando estés al lado de tu jefe inmediato, te agarrás de él. ¡Ay, ay, ay! Y me caigo, me caigo y me levanto. Sí. Y el tipo ya, de puro molesto, dice, pero ¿por qué no se va a su casa? Claro. Bastichote. Y no vuelva, le va a decir. Y no vuelva tampoco. Después, sé perezoso. Sí. Si faltas. Quédate en la cama. Sí. No, no, a mí me gusta faltar para cenarme de viaje. Pero, ay, si lo encuentran, lo encuentra alguien de la empresa. Usted, por ejemplo, se va de viaje. ¿Pero qué hace el tipo de la empresa ahí en horario de trabajo? No, pero usted después ya se quedó. Ah. Fueron las seis de la tarde. El tipo ya a las ocho está en el mismo lugar que está usted cenando. Dice, ¿usted no estaba enfermo? Bueno, se me acaba de pasar. No, bueno. Estaba enfermo a la mañana. Y sí, pero ya está acá. No te mejores de golpe. Bueno, eso está bien. Otras excusas sueltas, que no son la enfermedad. Sí. Se rompió la tubería del vecino y tu departamento está inundado. Bueno, sí, tiene que ir. Así la culpa la tiene otro. Sí. Pero puede mandar también a fiscalizar. Que un plomero, también tiene un plomero. Bueno, bueno, bueno. Médicos y plomeros tiene la empresa. Claro, a ver si es cierto que está inundado. Emergencias dentales. Está bien. Sí, sí. Esa es fácil, además. Un día piojos. Bueno, no, pero piojos no... Pero es que nadie se va a acercar. No. Siento mal precedente para usted. Sí, lamentablemente, sí, doctor, estoy con piojos. ¿Piojos tiene usted? Piojos, porque justamente mis hijos al volver del colegio me contagian. Bueno, pero hay un tratamiento contra la pediculosis que se pone un shampoo y viene directamente. No, no, no. Imagínese, yo no quiero poner a toda la oficina en riesgo de una situación. Sí, la mayoría somos pelados en la oficina. No tenemos problema. Picadura de abeja. Te picaron mientras paseabas al perro. Es raro. Un robo. Finge un robo. Eso. Eso. Me corrió un delincuente. Sí. Y tuve la mala suerte que me corrió para el otro lado. ¿Cómo? Claro, no para el otro lado. Eso es para llegar tarde. Me corrió en dirección opuesta al centro. Sí. Entonces, imagínese todo lo que tardé. Bueno, no, pero, ¿y qué le robó? ¿Qué le robó? Bueno, un obsequio que yo tenía para usted. Tenía unos gemelos con sus iniciales. Yo porque veo que tiene todo, prácticamente, ¿solo eso le robó? Sí, sí, lamentablemente. Bueno, jefe. ¿Qué? No, usted es el empleado. Ah. Le hablo aquí al jefe. ¿Por qué no le pide la denuncia policial? Pídale. No quise hacerla. No quise hacerla porque pensé que tal vez era una persona... No la hice, me olvidé. Ah, bueno. Entonces no cumplió con su deber, jefe. ¿Usted quién es? Soy el Hortiva. Estoy parto. Estoy parto. Bien. ¿Cuántas veces falta una persona en un año al trabajo? Yo creo que una vez por mes está bien. No, no, señor. ¿Una vez por mes puede estar bien? Es mucho una vez por mes. Se decía, explicación para los no argentinos, que don Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de La Nación, un escritor monumental, era un alumno perfecto. Nunca faltó. Y no faltó a nadie. Nunca faltó a la escuela. Nunca faltó al colegio. Y mi madre era maestra. Entonces calculaba que las maestras, el personal docente, debía odiar a Sarmiento. Porque, imagínense, por ahí un día llegaba en llueve, decían las maestras. Bueno, ¿quién va a venir un día como hoy? Y viene ahí. Sí, bueno, ahora dentro de un rato nos vamos a casa, decían todo, qué sé yo. Por ahí se ven, ahí venís caminando abajo en la llueve. ¿Quién era? Sarmiento. Se tenían que quedar toda la corda. Vine, a pesar de la lluvia, una vez más. Y, bien, vamos a ver qué dicen nuestros alumnos, iba a decir. Sí. Nuestros oyentes. Nuestros oyentes. Hay algunos mensajes que tiene usted ahí. Algunos llegaron al Facebook de La Venganza. Será terrible. ¿Acerca de este tema o acerca de algunos otros? Bueno, La Venganza Radio, pueden enviar ahí los mensajes. ¿Y usted se acuerda del WhatsApp de los oyentes de La Venganza? No. Hola, amigos de La Venganza, vine con mi hermana y con mi novia Pili. Podría saludar como si nos conociéramos desde siempre. Todo esto queda entre nosotros. ¿Quién lo dice? Perfecto. Lo dice Un Abrazo. ¡Un Abrazo! Vino Un Abrazo. ¿Dónde estás? No, Lo Dice. ¿A dónde está esta persona que viene conmigo? Allá está Un Abrazo. Allá está. Allá está. No, pero esa debe ser la hermana. Ahí está. Un Abrazo, al lado debe estar la novia y más allá la hermana. Ahí levanta la mano la hermana y Un Abrazo hace que sí por la cabeza. Bueno, vienen de Asturias, un Abrazo. Ah, no, era usted el que leyó el mensaje. Los que vienen de Asturias son Silvina Andrea, La Roca y otras personas. Estuvimos en la Fundación y fue un placer poder verlos. Ah, pero mandan, estuvieron ayer. Sí, sí. Hoy regresaremos. ¿Han regresado? Mentirosos. Mirá si son. ¿Regresaste, Silvina Andrea a La Roca? No viniste. ¿Eh? No viniste, ¿eh? Es que se sentía mal. Ah. Le vamos a mandar el médico. Soy Fede, de Devoto. Hola, Fede. Quiero preguntarle cómo llego de aquí hasta Cabildo y Juramento. Cabildo y Juramento estábamos ahí. ¿Devoto está? No, no, está acá. Ah, está acá. Es de Devoto, pero... ¿Cómo se llega? Desde Coruña, desde esta escena de Coruña a Cabildo y Juramento en Belgrano, Buenos Aires. Bueno, tranquilamente, primero en Coruña toma el avión toma el avión a Madrid. A Barajas. A Barajas. Ahí mismo en Barajas a Ezaiza. En Ezaiza se toma el 86 hasta Bájese en Carlos Pellegrini y a Benéva Vazzo. Bien. Ahí se toma el 59. Sí. ¿A dónde iba? A Cabildo y Juramento, en Belgrano. A Cabildo y Juramento. Se toma el 59 hasta la Avenida Santa Fe. Avenida Santa Fe. Cuando llega la Avenida Santa Fe toma un taxi. Bueno. Que lo tomen del 60. En Italia y se toma el 60. Bueno. Soy Enzo. Vinimos desde Portugal para verlos. ¡Ah! Me acompaña Sara, mi novia portuguesa. ¿En serio? Sí. La engañé diciéndole que... ¿A dónde están? ¿A dónde están? Ahí. La engañé diciéndole que veníamos a presenciar una charla de Felipe Piña. Porque las entradas para Woody Allen estaban muy caras. Es que Woody cobra lo suyo. Abrazo y gracias por venir al norte de la Península Ibérica. Decidete portuguesa que el tiempo se pasa para no volver. El nidito no se espera y hasta que me muera yo te de querer. ¡Ay! De mí siempre así deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez en sí. En Portugal tengo un nígido hasta ahora abandonado. Donde siempre estás oído pronto irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal. La canción de Portugal y mire hablando de Portugal y quizás también de Sara debe ser la misma Sara Estelita porque antes escribió el novio ahora ella dice me llamo Sara soy portuguesa así. ¿Es portuguesa? Lamentablemente viene con mi novio no, esa no. Escucho el programa todos los días hace cuatro años trabajo restaurando pinturas murales y mis compañeros no entienden cómo puedo pasar riéndome a carcajadas arriba del andamio. Es cuidado, ¿no? Escucha el programa arriba de un andamio. Y con un bisturí en la mano dice que está. Ah, no. Es como correr con un pirulín. Sí, sí. Peligrosísimo. Gracias por traerme un poco de la Argentina todos los días. Los domingos escuchamos en Venganza del pasado. Gracias al que hizo esa aplicación dice saludos especiales. A mí me manda saludos especiales. Gracias. Bueno. Y así. Bueno, un saludo para Rosa Lama Alonso. ¿En qué le escribieron? Bueno. Ah, en el programa. Sí. De Puan y Agüero Caseros. ¿En Casero? ¿Dónde está? No, le manda el saludo. ¿Está en Casero? Ah, está en Casero. No, que te sigue en la distancia pero están aquí. Bueno, ¿cuál es la situación? No, no se entiende. Pero el saludo es para Rosa pero aquí están Dani y Susi que son los primos. Claro. Y que nunca pisaron Casero. No. Es más fácil llamarlos por teléfono. Acá es una situación un poco engorrosa. Sí, sí. Y sospechosa. Negro. ¿Qué? Fuiste mi arrorró durante 20 años. ¿En serio, Barton? No, yo no. Después de tantos años durmiendo contigo creo que es justo que te cases. Le dice Laura Caró o Carou. Bueno, cómo no. Que es de Avellaneda pero suponemos que está ahí. ¿Qué va a ser? ¿Cómo que va a ser? Acá Elena Maheini parece que dijera dice son lo mejor lo bonito son talentosos son un refugio etcétera. Sí. Un refugio mire que hay podríamos hacer un palacio un... Mariana Ferreira un refugio de eso que hay para esperar el colectivo. Para esperar el bondi. Mariano Ferreira dice adoro volver a escucharlos. ¿Qué? Había dejado entonces. Había dejado. ¿Y por qué? No sé. Hay gente que no los quiere. Elsa Cali es muy cariñosa manda cariños. Mari Leiva bueno lo mejor para todos. Usted está leyendo sin ganas. No, sí. Bueno, bueno. Este nos pasa por arriba. El tipo escribió. Emi Quiroga muchas gracias. Anor Andívar un abrazo. Bueno. Discúlpeme estoy un poco mareado. Ah, ¿sí? Lo habíamos notado. ¿Por qué no lo lleva al consultorio? Sí, pero no me toque. Del doctor Mizuraka. ¿Me acompaña? Sí, vamos. Un minuto y ya regresamos. Sí, sí, vaya, vaya. Con permiso. Si tiene algo que se quede. Bueno, no. Venga por acá. Ahora que estamos solos conviene hablar de la tumba del Dante que es un asunto que del que se ocupan las emisoras todos los días en sus programas de la mañana. Dante Alighieri murió en Ravenna no ahora hace mucho allá al norte de Italia lejos de sus paisanos de Florencia. Bien lejos. Pasó que algunos florentinos lo expulsaron de la ciudad y además lo condenaron a la hoguera si se le ocurría volver. Me voy a contar brevemente qué pasó. En 1301 Carlitos de Valois el hermano del rey Felipe IV de Francia Felipe IV de Francia era Felipe el Hermoso no Felipe el Hermoso de acá que era el marido de Juan a la Loca no era Felipe IV de Francia un rey que también era lindo habemos muchos lindos. El caso es que Carlos de Valois que era el hermano de Felipe IV avanzó sobre Florencia porque el Papa lo había designado pacificador de Toscana dice vaya y pacifíqueme la Toscana ahora imagínense el gobierno de Florencia reaccionó mal ante la llegada de los embajadores del Papa etc. Los toscanos los florentinos no querían el dominio del Papa y mucho menos si venía con un ejército francés de Yapa Dante fue designado como embajador y jefe de una delegación para proponer un tratado de paz y lo mandaron a Roma y Dante le dijeron anda a decirle al Papa que se deje de embromar que a ver si nos pacificamos así que era Roma lo retuvieron el Papa Bonifacio VIII acá no dice pero para mí que lo metieron en una comisaría y se lo olvidaron y el Papa era el que pretendía tomar Florencia para que la ciudad se anexara a los estados pontificios que eran unos estados que gobernaba el Papa ya no desde la salvación de las almas sino que manejaba los presupuestos todas esas cosas la cuestión fue que Dante quedó ahí detenido y el Papa y los franceses fueron para Florencia por si fuera poco los franceses y los papistas tenían a sus aliados locales algunos de Florencia que le hacían el caldo gordo a los franceses y al Papa y esto se llamaba los huelfos negros era un partido en Florencia bueno el primero de noviembre de 1301 Carlos de Valois entró en Florencia con la ayuda de estos huelfos negros quienes en los seis días posteriores destruyeron todo mataron a la mayor parte de sus enemigos Florencia fue entonces papista y hasta un poquito francesa durante un tiempo nombraron a Cantide y Gabrieli de Agubio como podestá es decir alcalde de Florencia y Dante que todavía estaba en Roma fue condenado al exilio durante dos años y a pagar una multa pero como el poeta no tenía para pagar la multa al final dice bueno entonces en vez de por dos años lo condenamos a un exilio perpetuo y ya que estamos vio como son los fiorentinos dice a muerte también lo conecto como no lo podemos matar lo condenamos a muerte si lo encontramos es decir le avisamos que si los soldados florentinos lo capturan lo matan el poeta incluso pertenecía a los huelfos blancos que eran opositores a todo esto participó en algunas tentativas para recuperar el poder pero fallaron fallaron en 1315 florencia fue forzada por un señor llamado hugochione de la falliola que era oficial militar que controlaba la ciudad fue obligada digo florencia a conceder una amnistía a los exiliados dice más está bien vamos amnistiar a estos tipos y dante estaba en la lista en la lista de ciudadanos perdonados pero florencia dijo bueno además del pago de una suma de dinero estos ciudadanos serán tratados como delincuentes en una ceremonia religiosa y van a tener que declarar como yo soy delincuente y agradezco que me perdonen porque he cometido muchos delitos etcétera y eso ya al dante le pareció mucho rechazó este requerimiento vergonzante y prefirió permanecer en el exilio y si no me perdone mucho tiempo esperó dante a ser invitado a volver a florencia pero en términos un poco más honorables para él el exilio era una forma de muerte porque lo despojaba de la mayor parte de su identidad el caso es que la divina comedia la escribió completa durante los años de exilio fuera de florencia cuando a los poderosos de florencia se le pasó el enojo y le comunicaron que ya podía regresar mire al final venga que no le vamos a hacer nada la divina comedia ya había empezado a parecer como una obra descomunal y dante cuando le hicieron esa propuesta los mandó al demonio le dijo que ahí no iba a regresar ni muerto y eso fue exactamente lo que sucedió resulta que ahí estaba el príncipe Guido Novello da Polenta que dice lo invitó a Ravenna en 1318 y Dante aceptó en Ravenna consiguió terminar de escribir la tercera parte de la comedia El Paraíso y finalmente se murió en 1321 a los 56 años eso sucedió cuando regresaba a Ravenna después de una misión diplomática en Venecia por ahí esto me parece a mí se debe haber agarrado la malaria que había en Venecia en aquellos años no había tampoco quinina ni ninguna ninguna cosa para tratarla fue enterrado en Ravenna en la iglesia de San Francisco unos años después de su muerte Florencia se arrepintió de todos los agravios que había infligido al poeta y reclamó los restos pero las autoridades de Ravenna respondieron que ni locos que si no quisieron tener a Dante vivo tampoco lo iban a tener muerto bien dicho por eso pasaron casi 200 años de tires y aflojes que se yo hasta que un día varios ciudadanos florentinos enviaron súplicas al Papa León X pidiendo que de una vez por todas ordenara el traslado de los restos ¿saben quién era uno de los que firmaba? Miguel Ángel Michelangelo Bonarotti el admirador de Dante y empeñado en construirle un majestuoso sepulcro en la ciudad dice que vuelva yo lo firmo soy el Michelangelo yo le voy a construir un sepulcro pero el Papa ordenó la apertura de la tumba en Ravenna y el traslado de Dante a Florencia y como a un Papa no se le podía decir que no los monjes del lugar donde estaba enterrado Dante no tuvieron más remedio que abrir la tumba cuando abrieron la tumba se descubrió que ahí no había ni un hueso pero dice la cronista lo que si había era un grupo de monjes con cara de disimulo y silbando bajito haciéndose el sota los frailes de Ravenna decididos a que el poeta se quedara en el barrio escondieron los huesos escondieron bueno y nada se volvió a saber de Dante hasta que alguien volvió a querer sacar al escritor de su escondite es decir se acordaron dijeron che se acuerdan que escondimos a Dante para que no lo vieran los que venían a trasladar sus restos bueno vamos a volverlo a poner donde estaba porque si no se pueden perder los restos bueno fueron y y ahí se confirmó que efectivamente había existido una maniobra de los franciscanos etcétera etcétera Miguel Ángel no llegó a tiempo porque esto ocurrió en 1677 así que el Michelangelo el Michelangelo murió sin poder enterrar en Florencia al poeta pero una vez descubierto el escondite de los franciscanos los huesitos de Dante fueron llevados a una tumba de honor erigida por el arquitecto Camilo Morilla en 1780 pegada al convento de San Francisco todo parecía indicar que ahí nomás donde estaba en Ravenna iba a terminar el recorrido pero no llegó el año 1865 sexto centenario del nacimiento del poeta y Florencia que hizo volvió a reclamar los restos del escritor pero Ravenna se mantuvo intransigente sin embargo permitió que reconocieran los huesos que los vieran que los vayan a ver y sin embargo estaban muy perjudicados cuando abrieron el sepulcro del pobre Dante solo quedaban polvo y esquirlas parte de este polvo durante el reconocimiento lo guardó en seis sobres el artista Enrico Pazzi autor de la escultura Dante que hay frente a la iglesia de la Santa Croce en Firenze y siguieron los líos porque Pazzi se quedó con los seis sobres y en 1889 en un ataque de generosidad regaló uno pero se lo regaló al director de la biblioteca nacional de Florencia la ciudad por fin iba a tener algo de Dante pero la cosa no terminó ahí el sobrecito con la ceniza del Dante anduvo dando vuelta por toda la biblioteca hasta que se perdió entre cinco millones de volúmenes se perdió no me pregunten cómo se perdió vio cómo son estas cosas un día che ¿dónde está el sobre con la ceniza del Dante? yo lo puse acá acá lo puse alguien se lo llegó y lo archivó no lo vieron más 70 años buscaron sin resultado el dichoso sobre Florencia se había pasado seis siglos para que Ravera devolviera a Dante y ahora que tenía por lo menos un poquito lo perdía hasta que en 1999 hace relativamente poco dos empleados los que ordenaban viejos libros de viajes del siglo XVII en el segundo piso de la biblioteca encontraron un sobre de 11 por 7 centímetros protegidos por dos cristales y con la autentificación de un notario indicando que aquellas cenizas eran parte de Dante Florencia estalló de júbilo mientras Dante se revolvía en su tumba imagínense porque una parte de él volvía a la ciudad en contra de su voluntad ahora que nadie pregunte qué pasó con los otros cinco sobres porque este apareció pero los otros cinco se perdieron tal vez por estas torpezas en los procedimientos después de su muerte Dante ha tenido algunos problemas en el más allá y acaso su alma esté penando sin que nadie la atienda golpeando las puertas del cielo 3 y 1 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5 4 5 5 5 6 7 6 7 9 9 9 9 9 10 9 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 14 15 16 15 16 17 18 19 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De todas maneras, el programa lo voy a hacer así en este toque. Lo revisaron y le descubrieron que la mandíbula la tiene floja. Se le desenganchó y le quedó colgando. No me digas. Por eso habla así. Sí, pero me parece que la radio necesita gente como yo. Le recomendaron comer comida muy blanda a partir de ahora. Bueno. Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo miedo de tener un accidente doméstico. Es una monografía preparada por el equipo de accidentes domésticos de nuestra emisora. Sí, que es el más numeroso de todos los equipos. Son casi 60 voluntarias que trabajan visitando las casas y preguntando qué accidentes domésticos están teniendo en ese momento. ¿Es la casa el lugar más peligroso del mundo? Efectivamente, señor mío. Acá dice, diversos estudios... Sí, bueno, bueno. Diversos. Cada vez que yo leo, diversos estudios demuestran que los siguientes mentiras. Sí. Que los accidentes domésticos sufridos por los chicos son muchos. Y que las causas principales son las siguientes. Lápiz y papel, por favor. A ver, ya estoy tomando nota. ¿Qué? Quemaduras, cortes, caídas, asfixias, ingestas de productos tóxicos o medicamentos, descargas eléctricas, atropellos, etc. Señor. La mayoría pueden y deben ser evitados, actuando adecuadamente. Sí. Otra vez soy serrano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? En la escuela de actuación, mi escuela de actuación se llama precisamente así. ¿Cómo? Actuando adecuadamente. Ah, bueno, está muy bien. Y es primordial enseñarles a los niños acerca de los peligros y tratar de evitar que los juegos terminen mal. Bueno, vamos a hacer una lista de cosas que les pasan a los niños y cómo, qué hacer en ese caso. Cómo actuar, cómo saber qué hacer. Actuar adecuadamente. Por ejemplo, el niño traga pastillas del botiquín. ¿Las traga en una ocasión o las traga consuetudinariamente? No, no, no. En una ocasión. ¿Se tragó una hora? No, no, abre. O siempre se la pasa, porque acá dice, se traga pastillas del botiquín, como una costumbre. No, no. Esta debe tragarse píldoras. Claro. Encuentra un frasco de remedios y se tienta al nene y empieza a tomar. Porque algunos medicamentos, y digámoslo de una vez, parecen golosinas, tienen todo el aspecto. Claro, claro. Los laboratorios. De hermosos colores. Lindos colores. Y son dulces ahora, no son más como antes. Claro, inclusive... Antes había un jarabe que se llamaba Actrin, que era absolutamente imposible de ingerir. No, ahora son todos. Había que ser muy guapo para hacerlo. Son vistosos, son dulces y casi no curen nada tampoco. Claro, no tampoco. Lo primero que tenés que hacer es mirar el reloj cuando el niño se tragó la pastilla, ¿no? Sí, sí. Para saber exactamente a qué hora se la tragó. Bueno, sí, está bien. Me parece igual que ante la urgencia ponerse a mirar el reloj. Sí, sí. El médico es lo primero que le va a preguntar. ¿A qué hora se la tragó? Claro. Eran las 19 y 53. Ah, sí. Me acuerdo porque pensé que iba a decir eso. Sí. Bien. Dice, luego toma el blister o la caja de las pastillas para saber con certeza qué cantidad se tragó. Claro, cuántas faltan. Claro, entonces la cuenta se hace del siguiente modo. Sí. Primero se lee el paquete a ver cuántas traía el tarro. Sí. Después se descuentan las que tomó usted, su señora esposa y alguien más. Sí. Hay que ver si sabe ese número. Claro. Después cuentan las que quedaron en el frasco y si faltan, las que faltan se las tragó su hijo. Bueno, sí, seguro que faltan. Ahora, ¿y si le sobran? Hizo mala cuenta. Si le sobran, hizo mala cuenta. Llame al médico y diga que no, discúlpeme, me equivoqué. No, llame y le dice, el nene escupió las píldoras y ahora tengo más. Bueno, en todo caso, con eso en la mano, no se sabe qué es eso. El blister. Con el blister en la mano, anda lo más rápido posible al centro de atención médica más cercano para que lo evalúen los profesionales. Sí, es llamado hospital. Y así, bien. Si se traga un objeto. Esto es muy natural. Algunos libros, por ejemplo, de Jean Piaget. Sí. Por tirar un nombre. ¿Usted quién es? Yo trabajé muchísimo con niños. Pero es un especialista, es un psicólogo infantil, pediátrico. Un trabajador con niños. Está bien. ¿Qué dijo Jean Piaget? Jean Piaget dice que el niño, desde la etapa más temprana, desde bebé, va conociendo el mundo a través de la boca. Por ejemplo, la tierra la come. Bueno, pero no todos los niños están comiendo tierra durante los dos primeros años de vida. Bueno, bueno. Va conociendo el mundo a través de la boca. Hasta luego. Bueno. Dice, si traga un objeto, lo más importante, y yo estoy de acuerdo, es que logres establecer qué fue lo que se tragó. Bueno, claro. Pero por ahí no te lo quiere decir el niño. Porque, ¿sabes qué? Sea por temor o por culpa. Porque, aunque le hagan una radiografía, vio que sale la silueta de lo que se tragó. Pero puede haber adivinanza con eso. Claro. O sea, poner que sale algo redondo. Sí. Usted no sabe si se tragó una pelota, una bombilla. Una pizza. No sé. Una pizza entera. Sí, o hay cosas más difusas. Sí. Para mí que es un destornillador lo que se tragó. Claro, y da la idea de algo redondo, sí. Claro, sí. O qué otra cosa puede ser. Miles de cosas. Lo mejor es hacer un inventario de las cosas de su casa. Pero, ¿cómo? Aquellas que no se encuentren. Bueno, seguro que se las tragó el negro. Bueno, sí. Tengo más de mil objetos en mi casa. A mí me está faltando un televisor, señor, y la verdad que no. Dice, hay que ver si el objeto que se tragó tiene bordes filosos o no. Ah, se lo pregunta así, para que el niño le vaya dando pistas. ¿Tiene bordes filosos? No, no es un don adivinante. No. ¿El yacaré? No, señor. Si es de vidrio, ¿su hijo? No, lo que se tragó, señor. Metal o plástico. Sí. Si tiene tos o babeo constante, el objeto que se tragó. No, el niño. Estamos ante una emergencia, ¿eh? Sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. Es muy difícil, esto lo digo, digerir cosas de vidrio. Y sí, nadie las digiere, señor. Casi imposible. Casi imposible. Usted se traga una jarra de vidrio. Sí, sí. Sí, sí. Podría ser una jarra o, a lo mejor, un lanza perfume. Sí. ¿Un lanza perfume? Sí. ¿Y cómo? Pero eso no lo puede digerir de ninguna manera. Bueno, pero la jarra tampoco. Bueno, no, tampoco. Sí, ahí está bien. ¿Qué ventaja hay en tragar una jarra por encima de un lanza perfume? Pero el lanza perfume tiene entre sus componentes algunas cosas que no son de vidrio. Claro, la pera de goma para apretar y que salga aire y vaporice el perfume para que de esa manera nos proporcione un aroma agradable en la fiesta a la cual pensamos concurrir. Puede ser. Después el pibe está todo el tiempo apretándose, haciendo gracias. No está mal tragarse un lanza perfume y obtener de las damas la aprobación de nuestro aliento. Claro, sí. Hay tres elementos que el niño no puede digerir de ninguna manera. Dígalos, por favor. Vidrio, metal, granos de choclo. Pero sí. Sí piedras, por ejemplo. Hay que empezar con maniobras para que el niño expulse, vamos a decirlo así, el cuerpo extranjero. Sí. Si este... ¿Cuál? Este. Se encontrará en el área orofaringea. Sí. O sea, cerca de la boca, obstruyendo las vías respiratorias. En la glotis ponele. Sí, sí, sí. Bien. No, sacale. Sí. Es necesario estar muy entrenado para hacerlo. Ah, sí, porque por ahí... Lo lastima más. Lo lastima más. Si el hombre tiene la jarra en la glotis ponele. Sí, sí. Te empieza a hacer fuerzas con torpeza, le rompe la jarra. No. Tenemos un desastre. Bueno, muy importante es no meter los dedos. Ah, ¿en serio? En la jarra. Yo creí que era lo primero. En la boca. Porque si hay una ligera luz... Tengo que dar vuelta a la página. Sí. En el informe. Ah, que permite la entrada y salida de aire. Usted la tapa con el dedo. Usted la tapa con el dedo. Y el niño que venía respirando fenómenos hasta que usted metió ese estúpido dedo, ahora ya no puede respirar. Y bueno, pero de alguna manera lo tiene que sacar. ¿Sabe qué puede hacer? No. Le hace abrir la boca, por supuesto. Sí, la boca ya la tiene abrida. Bueno. Y le echa un litro... Más cosas adentro. Pero espere, va a ver. Se le va a quedar en la jarra. No. Y va a sacar cosas. Le echa un litro de aceite que le lubrique. Un litro de aceite es buena cantidad. Y después... Se va a quedar adentro de la jarra el aceite, ¿no? No, pero... Y después le va haciendo juego el aceite, va lubricando la zona. Claro. Sí, sí. Usted lo va a trabajar. Lo va trabajando, sí. Y va solito, va a ver que sale. Le va saliendo la jarra. Va a ver un poquito... Claro. Ya lo que usted decida, por la situación de la jarra... Sí. Digamos que la jarra la tiene más adentro que afuera. Sí. Esa es una cosa que hace un poco vulgar. Sí, sí. Bueno, bueno. Entonces, ya la decisión que hay que tomar es meter la jarra para adentro. No, no, pero... Ese es un momento, ¿eh? Donde la decisión... Sí. Hace la diferencia. Pero mire... ¿Qué hacemos? ¿La sacamos o la metemos para adentro, doctor? No, pero si usted la mete para adentro... Mire, tarde o temprano va a haber que sacarla. De modo que usted la tiene más cerca, teniéndola en la zona de la glote, y que si la empuja. Sí. Después el trayecto, otra que el camino de Santiago. Sí, claro. Así que mejor sacarla para afuera, si no con un piolín, con algo así. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. Si dejamos la jarra adentro un tiempo, como bien dice, ¿podemos por lo menos poner algún líquido y que el niño... No, no, no. No, bueno, bueno. Queda como esa jarra de pingüino que hay en Argentina, no sé si lo vieron. Claro. De vino. Ahora, si el niño, por el contrario, se hubiera tragado una pila o un imán... Ayer un niño se tragó un imán en este programa. Sí, es verdad. Fue terrible, ¿eh? Sí, así que no hagamos la maniobra que hicimos ayer, que hizo usted con una silla, que fue un espectáculo lamentable. Bueno, no. Dice que es peligroso... Una pila, sí. Una pila, porque la pila tarda en degradarse. Miles de años. Miles de años, no como nosotros. Cien mil años, creo. Enseguida nos degradamos. No, bueno, no, cien mil no, tanto. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién va a medir cien mil años? Bueno, no va a haber nadie para medir. Muchos años. Eso es un cuento. ¿Qué cosa? Es que las pilas tardan mil años no sé qué. No, porque... Por empezar, en dejar de servir no tardan nada. No, bueno. ¿Qué le hace pensar que va a tardar mil años en degradarse? Yo la compré y al otro día ya no me andaba. No, señor, pero nosotros los físicos y los químicos... ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Los científicos. ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? No, está bien. Hacemos proyecciones temporales de degradación orgánica e inorgánica, de modo tal que tomamos una pila, la dejamos una semana enterrada, la enterramos durante una semana. La sacamos... Marcan el lugar, no donde la hicieron. No importa, señor. Sería desagradable ver científicos subsidiados por el Estado en cuatro patas buscando una pila. ¿Dónde estaba? No, no, tenemos todo señalizado. La sacamos y observamos todo con microscopio. ¿Cuánto se degradó? Con microscopio, con todo. Y nos da la cuenta que se degradó 0,0000000000 periódico 1. Entonces calculamos, hacemos la cuenta. Si en una semana se degradó 0,000000... Entonces, ¿la cuenta cuánto nos da? 100.000 años, lo que dijo el señor. Es increíble. ¿Por qué no hacen de nuevo la cuenta? Me dijeron, me dijo... Ayer vino José Edelstein. Sí, uno de los grandes científicos. Sí, gran escritor y gran inventor también. ¿Qué inventó? La rueda. Está trabajando en un invento que es el macroscopio. En vez de un microscopio, es el macroscopio. Que no acerca a los objetos, sino que te los aleja. Entonces, vos lo enfocás y aparece una constelación ahí, ponele la constelación de Orión. Y lo mirás por el macroscopio y se ve un punto luminoso. Ah, bueno. Es ridículo. Como si estuviera mucho más lejos. Pero, ¿y qué...? Bueno, para tener una visión de conjunto. Sí, bueno. Me parece un invento innecesario. Bueno, si el niño se quema, cubrí la zona, la zona donde viven. No, no, la zona afectada. Donde se quemó, señor. Donde se quemó. Con una gasa limpia. Sí. Y dirígete a un centro de salud inmediato. Llamado hospital. Con el niño, ¿eh? Con el niño, ¿con quién va a ir? Sí, no, dice, dirígete. Acá no dice nada. No, no, sí, pero es... Aparece usted y le dice, mi hijo se ha quemado. No, no. Yo le dije, no lo deje en casa. No. Es una omisión. Bueno, no coloques ninguna sustancia, ni producto, ni nada, sin la autorización del médico. Antes de colocar algo, usted llame al médico y le pida autorización. Es necesario aclarar eso, porque hay muchas habladurías de gente de... Lo que se llama la sabiduría del pueblo. Claro. Y de dónde nos condujo. Sí. Algunos dicen que hay que lavar la zona con agua y jabón, la zona quemada. Otros dicen que hay que poner aceite. Otros dicen que hay que poner manteca. Otros dicen que hay que poner sal y vinagre. ¿Sal y vinagre? Sí. Para condimentarlo. Pero de niños nos ponían, a nosotros los niños quemados, nos ponían dentífrico. Mi abuela me ha bañado en dentífrico. Menos en la boca. Y aquí estamos, señor, de lo más recuperado. Lo más exacto. Vivos. En cambio el niño, mire lo que dice acá. Si la quemadura es externa, no, es extensa, y no compromete boca. Claro. ¿Qué quiere decir no compromete boca? Que de golpe empezó, viene un extranjero. Sí. Un doctor extranjero que está atendiendo. Sí. ¿Qué duele? No compromete boca. No compromete boca, eh. La boca. No toca. Tengo alcohol en sangre. Ah. Borachos. Sí. Si sufrió un golpe fuerte el niño, lo importante es determinar si está fracturado o no. Sí. Un paciente puede caminar y estar fracturado. O no estar fracturado, pero presentar un ejince que necesita tres semanas de reposo. Sí. O también puede estar mintiendo. No, no, bueno, señor, son todas las posibilidades. Pero hay una forma sencilla de ver una fractura, esto sin ser médico. ¿Usted no es médico? Por ejemplo, no, si las piernas, por ejemplo, si levanta la pierna, si la pierna la puede doblar en dos, no está fracturada. Si la puede doblar en tres, está fracturada. Se trata de contar uno, dos, tres. Ah, no. Si se la puede enrollar, tírenla directamente. Si se cortó el niño, se cortó. Otra vez lavaba la zona. Claro. Que quizás ya la tenías limpia. Sí. De cuando se había quemado. Usá una gasa limpia, que puede ser la misma de la otra vez. Sí, sí. Y luego andá a la guardia de un centro existencial, que también puede ser el mismo de la otra vez. Y si se te cae el niño, se te cae... Ah, no, se cae solo. Sí. Y se le parte un diente, se le parte. Dice... Es interesante esto, ¿eh? Que lo otro no era interesante. No, no, no. Revisá que el resto del diente esté fijo en la encía. Claro. Que esté una parte del diente. Claro, claro. Luego, si es un diente definitivo... Sí. Colocá el resto del diente en un envase con leche. Sí. Mirá vos. Con leche. Sí, sí, sí. Sí, con leche pascual. Sí. Sí. Y consultar rápidamente a un odonto pediatra. Sí. Que no sé lo que será. Un dentista de niños. Claro. Usted va con el vaso de leche... La leche ayuda a conservar. Y el diente del niño adentro. Sí. Y con el niño también vaya. Bueno, está bien. Y se tome, doctor. ¡Oh, gracias! No, no. No, señor. Y va a ser conservado de... En algunas ocasiones el diente se puede pegar. Sí. Incluso si el diente se cayó entero también. Para las personas mayores, cuidado, ¿eh? ¿Qué? Si a usted le rompen un diente. Por ejemplo, si se pelea con un tipo... Sí, sí. El tipo le mete una piña y le baja un diente. Usted primero o se deja trompear por el tipo o lo trompea usted una de dos. No, porque durante la pelea no va a empezar a buscar el diente. No, no, de ese momento no. Después de la pelea busca el diente. Sí. Y si llega antes de una hora al dentista, se lo puedo poner de nuevo. Sí. ¿Y qué? ¿Y si llega un poquito más tarde? No, lo atiende, no. Pero ¿cómo que no, señor? Pero pregúntense, ¿cuánto hace que se lo ha bajado? Y una hora y cinco o diez minutos. No, hasta luego. No, no, pero no más, señor. No puedo atender, señor. Pero ¿cómo que no? Cuidado, cuando termina la pelea, usted y su contrincante pueden ir juntos al dentista. Sí. Pero que sepan qué dientes están agarrados. Usted va con un diente que es el tipo que se peleó con usted y dicen, yo no puedo hacer nada, dice el dentista. Claro, ¿qué le va a meter? Acá tiene que venir antes de una hora y con un diente que sea suyo. Claro, señor. Me va grande, me peleé con el mandíbula Jiménez, mire lo que me queda esto. No le puedo poner una muela ahí adelante. Sí, claro. Qué lindo una sonrisa de muelas, todas muelas. Ah, qué horrible. Grueso. Últimos consejos. Mantener fuera del alcance del niño objetos que presenten superficie filosa. Ah. Por ejemplo, glasear perito moreno. Sí, bueno. Se refiere a cuchillos, se refiere a navajas. El glasear se derrite, no importa que sea otra. Cuando un plato o vaso se quiebra o raja, descártalo. ¿Cómo descártalo? No, lo tira directamente, no sirve si hay niños. Ten cuidado con las superficies resbaladizas. En el baño, usa alfombras, guantes deslizantes en la baña. No dejes medicamentos, ya sabes. Eso ya lo sabíamos. No dejes niños al alcance de los medicamentos. No, bueno, al revés. Mantener a los chicos fuera de ambientes tóxicos o con olores fuertes. Sí, sí. Cuando un olor fuerte, sacá al niño afuera. No, bueno, no. No dejes que los niños juzguen. ¿Cómo juzguen? Jueguen. Jueguen, señor. Jueguen en la cocina o cerca de la zona de planchado. O que se pongan en la superficie del planchado o no planches la ropa de los niños con ellos dentro. No, no. Hay que sacarla, señor, la ropa. Y enséñales a no usar ni tocar aparatos eléctricos. ¿Cómo le va a enseñar a no usar un aparato? Ven, hijo mío. Te voy a enseñar a no manejar. Sí. A no manejar el auto de papi. Siéntate atrás. ¿Le va a enseñar a no usar cosas eléctricas? El pibe está con la Playstation. No, no, pero le dice. No se toca. Cuando va a tocar un cable. Claro. No se toca. Con autoridad. Saca el enchufe. Con autoridad, pero sin ser autoritario. Por ejemplo. A ver. Nahuel, sacá los deditos del enchufe o te rompo el alma. No, no, no. Esa es una línea muy delgada. Sí, la del enchufe. No. Para mantener la autoridad sin ser autoritario, poner límites y a la vez facilitarles el mundo. Lo mejor es dejarle todo. Que toquen, que hagan todo. Que se expresen, ¿viste? No, bueno, sí. A poco se trata. Nosotros tenemos una escuela. ¿Cómo es la escuela? Se llama Nuevo Mundo. ¿Y los chicos qué hacen? ¿Cómo es? Los chicos hacen lo que quieren. Por ejemplo, viene un nene de cuatro años y dice, yo quiero jugar a la pelota. Y él estudia para jugar a la pelota. Toda la carrera le entregamos una pelota y a partir de ese momento diez años jugando a la pelota. Y después se reciben de médico. Pero no, no, no. Y te atienden. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en esto para dar paso a nuestro bailongo. ¿Vino el sordo aquí a Coruña? A nuestro recital que marcará la clausura de este programa. ¿Con la presencia del sordo Gansé? Con la presencia del sordo Gansé. Así que pasan, por favor, al público presente. Muchas gracias. Por favor, arranquen las butacas. No, no, pero espere. Para hacer un espacio libre para bailar. Sí, pero el auditorio está libre. Y mientras las van arrancando van echando a las viejas. No, no, no. Las viejas ya están. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y nada más. Pero ahora viene el... Ah, yo creí que nos íbamos. No, no, nos amamos todavía. Bueno, esperen un momento que viene gente. Permiso. Pausa. Muy bien, continuamos en la venganza. Será terrible. Estamos en A Coruña, aquí en España. En el Encuentro Mundial de Humorismo. Digo yo, mientras seguimos una caja bomba. Revisen que hay en esa bolsa, porque no ensayamos el plan de evacuación. ¿No le digo? Estamos transmitiendo por radio la apertura de una caja blanca que ha dejado a alguien, sospechamos que del público. ¿Qué es eso? Ah, muy bien. Lo que suele llamarse... Uy, qué rico, con crema pastelera. Sí, berlinesa. Sí, no sé acá. Puede ser una trampa todavía. Sí, todavía. Mucha crema pastelera en Galicia. Bueno, muchas gracias al anónimo, donante... ¿Hay una nota? ¿Hay alguien levantando la mano? Vamos a leer. Cuidado que viene con una nota. Van a volar por los aires, dice. ¿Dónde está la nota? No, no hay ninguna nota. Era otra caja. Sí, hay una nota. Ah, no, no. No, no. Bueno, un anónimo. Es el precio ese. Bueno, gracias por las bolas de fraile. Muy amables. Hola, amigos de la venganza. Vine con mi hermana y con mi novia Pili. ¿Esto usted lo había leído? Sí, ya lo había leído. Que es la misma. Muy bien. Acá, allá está, mirá. Ya me parecía. Esa es la hermana. Es el señor, un abrazo. Sí, el señor, un abrazo. ¿Está el maestro? Está el maestro. ¿Tiene los dedos para el piano? Porque se le cruzaron todo. Y ya llega al Encuentro Mundial de Humorismo de La Coruña. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Gansén. Me acompaña en esta noche a nuestros queridos maestros, los integrantes del trío. Sin nombre, Lucrecia, López, 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 López. El señor Martín Lecato Dolina y su mamosa. Y el licenciado Penteacadémico, Ale Donarán, Donarán, Donarán. Bien, maestro. Hay pedidos de temas de los Beatles. Mirta pide help, por ejemplo. ¿Pide la canción o está pidiendo ayuda? No, no, la canción help de los Beatles. Ah, bien. Ok, vamos. Vamos. ¡Un, dos, tres! Help, I need somebody. Help, not just anybody. You know I need someone. Help. When I was younger so much younger than today. I never needed anybody to stop in any way. But now this is gone, I'm not so selfish, I know I find a change my mind, I open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate to be around, help me get my feet back on the ground. Won't you please, please tell me. Help me if you can, I'm feeling down. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate to be around, help me get my feet back on the ground. Help me if you can, I'm feeling down. Help me if you can, I'm feeling down. Don't you get my feet back on the ground. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mire, aquí Enrique insiste con El Pescante, que ya la viene pidiendo, toda la semana pide El Pescante. A ver si la hacen de una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, maestro! Maestro Miguel pide un tema de los Rolling Stones. Rolling Stones. Wild Horses. ¡Ya! Bueno... ¡Vamos! 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 No No sweeping get-sense Until licking pain And now you decided To show me the same No sweeping get-sense Out-of-tage lies Can make me feel bitter Or treat you unkind That's why horses Couldn't drive me away That's why horses Couldn't drive me away Couldn't drive me away Couldn't drive me away Bueno, aquí me confirma la Brigada Antiexplosivos Que la caja que hemos recibido Contiene natillas de Portugal Ah, claro Y que así se llaman esos productos De Belén, ¿no es cierto? ¿Dónde están? Allí están Ahí venden esas Las bolas de frailes Que así se llaman Porque le inventaron los frailes No se trata de ninguna No, no, sí, señor Claro Y otras Que son como una pequeña tazita Y tienen crema Y allí hemos sido nosotros En peregrinación Hace unos años Solamente A comprar bolas de frailes Bajamos del avión Tomamos el tranvía Llegamos a Belén Bajamos Compramos Las bolas de frailes Y las comimos Y nos volvimos Bueno, señor Y así es nuestra vida Una serie de peregrinaciones Muchas gracias Bueno, al trío le piden Save Me De Queen Ah, sí Son todos pedidos de ayuda Sí Sí, help, save me Salvame, Leggy Bueno Save me Afeítame Sí No, señor, sálvame Save, save La mala traducción Sí No, señor, sálvame No, señor No, señor No, señor Save me Save me Save me Save me, I can't face this life alone Save me, save me, save me I'm naked and far from home The slate will show me clear I'll erase the memories To star again with somebody new Was it always there, all that love? I held my head another task A soulful servant I have no heart, I'm cold inside I have no real attempt Save me, save me, save me I can't face this life alone Save me, save me, save me Don't let me face my life alone Save me, save me Save me, save me I'm naked and far from home From home Save me, save me, save me Un breve tango sentimental que se llama Devolveme el calzoncillo Bueno... Al pie de tu ventana Hoy vuelvo a reclamarte Aquellas zapatillas color marrón glacé Y aquellos calzoncillos que me dejé olvidar Y que estaban bordados en punto macramé El cáter te lo dejo metételo en el cuarto Pero los calzoncillos por favor me los da No ves que son recuerdos de hace ya treinta años De cuando se casaron mi viejo y mi mamá Y si los tenés puestos Pégale una enjuagada Mañana a la mañana Los pasaré a buscar Es la última cauchada a la mano Yo te lo pido Después de esta pavada Me dejó de embromar Arrastrada por las corrientes atlánticas llega a las costas de Coruña la trompeta de Guilespi Bueno, ¿qué va a ser? Cuando estuvimos en Madrid nos pidieron días de vino y rosa No pudimos complacerlos allí Así que... ¿Qué? Lo vamos a tocar aquí No, perdón ¿Y la gente de aquí qué? La gente de Madrid está tan fresca en otras cosas Cuando vayamos a Barcelona vamos a tocar los temas que pidan Ah, bueno, perdón Así, sí Vamos 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 ¡Gracias! 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 Esto tiene que ver un poco con la vuelta de Mick Jagger, se operó de corazón, aparecieron videos de él entrenando en muy buen estado para continuar la gira de los Rolling Stones, nada más ni nada menos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Otra canción de los Rolling Stones? Vamos a hacer un tema de Herbie Hancock, que es norteamericano y algunos, los Rolling Stones van a tocar en algunos lugares norteamericanos. Bueno, sí, sí. La relación no es... Perfecto. Vamos, Fé. Un, dos, tres y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!